Y del señor Nicolás Fleitas, el señor Ángel Lebrito. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo está Cande? Varias cosas quería decir. Una que venía pidiendo Jimena en otros equipos, y ustedes sí lo lograron, que es el acting. En el reggaetón es fundamental porque hay que fingir que son una pareja o que tienen alguna intención, que hay atracción. Y estuvo bien fingido, aunque no pase en la vida real, que son compañeros, se puede hacer. Y a muchos equipos esto no les salió. Eso es buenísimo. Para ustedes que vienen muy efectivos, este equipo viene muy bien. Para mí es de los que más me gusta siempre. Bien los trucos, hubo esa vuelta ahí bastante complicada. Y acá también metieron temas viejos, por más que le moleste a Lolo, pero los metieron bien. No importa si son viejos, nuevos, clásicos, inéditos. La cosa es que hace el equipo con esa música que les toca o que eligen, porque estuvo bien bailado. La coreo fue dinámica activa, moderna. Estuvo buenísimo, chicos. Me encantó. Muy bien, señores. Le encantó al señor Ángel de Brito. Y el voto es un 10. ¡Trajo suerte! Vamos, todos. Vaya a darle un beso a su novio, un 10. Ahí ya está. No, que venga siempre. Ay, que quede el beso ahí, ¿eh? El tuyo ya fue profesional acá, ya está, ¿eh? Ahora vamos con...